Ok, este Waze Shaper es un distorsionador en la señal de entrada y de salida. Es un efecto bastante poderoso porque nos indica un nivel de amplificación editable para cada una de las características de FL Studio. Ese Waze Shaper lo tiene por defecto Citrus. Mirenlo, aquí está en los filtros WBS, Waze Shaper. Aquí yo edité la onda de Foul que está y aquí la edité en el Waze Shaper de FL Studio. Tenemos los siguientes parámetros. En el Waze Shaper, onda bipolar o polar. Esto quiere decir el tipo de defectación que va a tener el Waze Shaper en nuestro proyecto. O en un plugin determinado, ya sea BSTi o ya sea FX. Como ven aquí también, Citrus maneja bipolar o polar. Miren las gráficas son iguales. Aquí tenemos el Play Amplificador que nos da el volumen de entrada, el nivel de mezcla del Waze Shaper y el Post Amplificador que nos da el nivel de salida. Tenemos estos menús que están aquí abajo, que son abrir archivo, guardar archivo, copiar, pegar, deshacer, deshacer historial, voltear verticalmente la onda, niveles de escala, normalizar libera significa normalizar los volúmenes, puntos decimales, añadir un filtro, suavizar arriba, crear secuencia, de Waze Shaper, analizar archivo externo y resetear todos los parámetros. Tenemos aquí lo que es congelar edición. Tenemos edición por pasos, edición por pasos avanzada. Tenemos aquí el factor de oversampling que es la calidad. Y tenemos aquí remover el offset, que es un efecto para los que conocemos de música muy molesto en las señales de audio. Para editar un punto, sencillamente, damos clic derecho donde queremos que vaya el punto. Si lo queremos borrar va a aparecer un menú, dándole clic derecho también sobre el punto, nos va a dar la opción delete, nos va a dar la opción curva sencilla, curva doble, que estamos hablando aquí de la tensión alternativa onda sencilla, alternativa onda doble. Hold significa tensión recta, stairs significa tensión recta en cuadrados, smooth stairs significa tensión recta pero en redondas, pulso es tipo pulso, wave, tipo wave, halftime significa tensión halftime, copiar valor, pegar valor. Coloquemos por ejemplo, halftime, como ven nos da la tensión de la onda totalmente cuadrada, si la ponemos stairs nos va a aparecer en cuadrado, si la ponemos smooth stairs nos la va a poner redonde. Es básicamente similar al editor de citrus, que también nos da todas estas características. Pues bien, vamos a escuchar un poco como sonaría esto con Wave Shaper. Vamos a cuadrar aquí los amplificadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!